hola bienvenidos a otro vídeo de minecraft chicos bienvenidos como están hoy vamos a comenzar una serie de vídeos que son muy virales en tiktok vale para este primer vídeo que vamos a hacer bolivia una pecera una pecera vale para ello necesitamos madera madera algas algas da igual del color que sea vale luego unos peces vale buscamos los peces el del cubo luego cristal el cristal normal pero mejor es el normal vale ahora comencemos a ver qué vamos a hacer primero ponemos la arena la arena primero la arena vale ok de este vídeo trata de hacer exactamente una pecera no si a ver los cristales luego al lado le ponemos más madera y más madera para todos los lados no para que se vea bien ok aunque bueno esto en su casa lo hacen como como le quede bien bueno depende a la decoración luego lo ponemos aquí ponemos allá atrás luego los peces los peces por aquí y otro por acá ok lo ponemos coral ese pez no me deja f por el pez ok y bueno así luego lo tapamos y ya tendríamos una pecera sencilla y fácil así que si quieren una pecera pues ahí está tiktok se los enseña pues eso vamos a ir al siguiente vídeo vale que el siguiente está muy chulo y también bolivia no te acuerdas de qué trata el siguiente a ver para el siguiente que necesitamos necesitamos diamante diamantes vale bloques de diamantes no lo hagan en supervivencia porque cuesta muchísimo un farol un faro siempre le digo faro yo le digo para los cristales de colores porque ya verán lo que intentamos hacer cristales de colores vamos a rellenar en todos los espacios no porque sé que hay gente que hace estos estas cosas el rayo que tira el faro y le ponen un color pero si lo quieres ponerle más colores de este vídeo vamos a ver lo primero que tenemos que hacer es la base que para bajar de 7 x 7 son 7 x 7 no sí ok ya está una más hay que hacer unos cálculos y luego aquí ya es fácil ok aquí facilito lo vas a rellenar no 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 basta con ponerle encima así ahorramos material y vamos más rápido ok luego de 5 x 5 ok el siguiente 5 x 5 vale y luego el siguiente 3 x 3 3 x 3 a ver luego le ponemos vale a ver qué vas a poner vamos a poner el cristal así así quitas el primero ya después pones de colores no aquí da igual el color que le pongas solo pones los colores a tu gusto y ya está una vez aquí le ponemos el faro y como ven un multicolor y ni se ve ni el cristal que chulísimo que pasada no si el chiste de este faro es que no se ve el cristal pues eso chicos bueno por ahora hacemos esto vale si les gustan los vídeos del online y si les gusta suscríbete al canal que vamos a empezar a hacer vídeo de micro equivalente nos vemos en el siguiente vídeo chacito chau